En esta oportunidad quería comentarles que hoy hemos estado firmando con Rubén Ferrero, que es el presidente de CRA, la renovación de nuestro convenio anual para lo que son la difusión de las buenas prácticas agrícolas, que ya hace 3 años que tenemos vigente en la Argentina, este va a ser el cuarto año. En estos 3 años hemos capacitado aproximadamente a 4.000 personas, esto se refiere a productores, técnicos y asesores independientes en más de 25 ciudades a lo largo y a lo ancho del país y el objetivo es seguir avanzando en ese sentido. Estamos convencidos de que es fundamental, en función de los cuestionamientos que tiene nuestra actividad, hacer la mayor difusión posible de lo que son buenas prácticas agrícolas, entendiendo que somos un gran productor de alimento y de que no hay productos fitosanitarios buenos o malos, sino lo que tenemos fundamentalmente son productores o aplicadores que hacen bien o mal su trabajo. Nosotros estamos trabajando en el sentido de generar conciencia en ese sentido a través de charlas, de reuniones técnicas, de poner gente especializada y profesional de diferentes ámbitos para dar respuestas a las inquietudes que pueda tener el público en general.